Viene un pelotazo, enviado por la de Arrascaeta, buscaba el balón, la perdió, saltó Vistancur, cabeció, le pega violentamente a Guillermo Arana, hay foul, falta de Vistancur contra el jugador brasileño, se va el partido, le queda medio minuto y bueno, penales para definir quién pasa y quién queda, eh. Zunca Artigas, trabajo social, oposo y condicional, trabajador de la construcción, Zunca Artigas apoyando el deporte. Lentamente camina hacia la mitad de la cancha con la pelota dominada de Doula, levantó la vista, Doula que la va a cambiar, terminó el partido, terminó. Terminó el partido, lo terminó el árbitro Darío Herrera, el argentino ha terminado el encuentro, ha sido empate, empataron Uruguay-Brasil 0 a 0, ¿qué está reclamando Darwin? No sé, reclaman mucho Darwin y Suárez al asistente, no sé qué le reclaman, ojalá la televisación muestre qué es lo que reclaman, una jugada a favor de Uruguay sobre el final. Bueno, se ha terminado el encuentro, señoras y señores, ha sido empate entre Uruguay-Brasil, uno pensaba que Uruguay tenía cómo ganarle a Brasil en los 90 minutos, pero fue un partido donde Brasil también usó la estrategia de frenar, y había visto, fue algo parecido a lo que hizo Estados Unidos. Totalmente. Parecido, Estados Unidos hizo un planteo similar, marcando, cortando juego, haciendo un partido muy entre el cortado, quitándole la intensidad a Uruguay, y Brasil hizo lo mismo también, también Uruguay cortó juego permanentemente. Sí, sí, totalmente. Fue así, Germán, la planificación que había dado el DT de Brasil y jugadores que hablaron en la previa, daba la sensación que Uruguay iba a enfrentarse a un Brasil así, ¿no? Que iba a cortar mucho, que no iba a dejar a Uruguay jugar, cómodo, que iba a ser un equipo compacto y corto, y así fue. Fue un partido muy parejo, como decís vos, Uruguay también entró a cortar en un momento, porque se vio también presionado por el rival. Bueno, lamentablemente vamos a los penales, ojalá, ojalá el pelado Celeste allí, que está pintado, que nos da suerte, nos dé suerte, ojalá Rochet esté en una gran noche, ojalá todos los que rematen los penales lo hagan bien, y ojalá Brasil falle, que fallen los penales y Uruguay pueda clasificarse a la semifinal, lo que tiene que ver a lo que ha sido el torneo hasta ahora, Uruguay ha sido más que Brasil, pero hoy en el partido fue muy parejo. J.L. Viajes, sumamos dos unidades de cero kilómetro, generación ocho a nuestra flota, cuarenta y dos años de experiencia, J.L. Viajes, hacemos de tu viaje un placer. Vacaciones todo el año con Touribus y Sarvortours a las principales playas de Brasil, Canela, Gramado, Torres, Camorío, y mucho más. Reserva su lugar con tiempo al 091-701-658. Bueno, señoras y señores, desde los once pasos se va a definir el pasaje a semifinales de la Copa América de Selecciones, Uruguay ya ha dado batacazo, incluso dejó afuera Argentina, en propia Argentina, cuando Uruguay fue campeón de América, ganando en la final posteriormente a Paraguay, pero la categoría de los jugadores de Brasil es complicada. Es complicado. Yo creo que igual es una prueba de fuego para Uruguay hoy, Germán, porque si Uruguay supera hoy a Brasil, y pensando en que tenemos a Colombia y a Argentina en una casual final, y puede darse penales con Argentina, puede darse penales con Colombia, creo que Uruguay está bueno que también tenga esta prueba de fuego. Pero hoy no era un partido fácil, y creo que es una situación para que Uruguay, bueno, se mida, ¿no?, como está en todo sentido, incluso en la definición de tiros penales. Yo creo que Bielsa es un tipo muy estratega, muy estudioso. Creo que también en los entrenamientos, Germán, de la intensidad que le puso, había algunos videos. Estoy seguro, estoy seguro que habrá practicado remates de tiro penal, lo habrá hecho y lo habrá exigido a los jugadores, así que espero que el trabajo de Bielsa se vea reflejado acá también. Bueno, están ahí, junto a los jugadores de Brasil, también los jugadores de Uruguay, abrazados todos, seguramente dando la arenga antes de los remates del punto penal, y hay una indicación también de los cuerpos técnicos. Tengo tiempo para usted, Marquez, se viene a la definición del punto penal, para ver qué va a pasar con Uruguay, para saber el futuro de Uruguay en esta Copa América de Selecciones. Una pena, porque yo tenía suma confianza de que en los 90 minutos ganábamos, pero bueno. Tenía la misma ilusión que vos, de que ganáramos en los 90 minutos, hacía mucho tiempo que nos pasaba eso a nivel de Copa América. Bueno, vamos a los penales. Ahí vamos a ver en qué arco se van a rematar los tiros penales. Va a depender el momento de Rochette, el abrazo de Rochette con Suárez. Qué lindo abrazo, ¿eh? Sí. Qué lindo abrazo. Los rivales fueron en Brasil, ¿no? Uno arquero del Inter y el otro goleador del gremio. Y compañeros en Nacional. Y compañeros en Nacional. Sí, sí. Y creo que Rochette, le tengo fe, es un gran arquero, es atajador de penales. Creo que un penal, Germán, un penal por lo menos va a atajar. El tema es la ejecución nuestra, ¿no? Ahí está el tiempo. Bueno, señoras, señores, se van a rematar los penales. Saludos de Danilo, el capitán de Brasil, con José Magiménez, capitán de Uruguay. Va a ser un sorteo realmentario para ver quién remata el primer penal. Tengo tiempo, Marque. Estudio jurídico del doctor Rubén Vasconcellos, doctor en Derecho Penal y Ciencias Sociales. Postgrados de especialización en Derecho Penal. Le acueran 642, teléfono 26969. O al 099772-069. Doctor Rubén Vasconcellos, siempre junto al deporte. Indicaciones del árbitro del partido, Dalí Barrera. Ah, lleva dos sorteos. ¿Quién fue primero? ¿Qué sortearon primero? Ahí sortearon el arco, pero el arco define el árbitro. Bueno, pero en esta ocasión me parece que definió el arco, el sorteo primero. Después, ¿quién remataba el primer penal? Exacto, ¿quién remata primero después? Bueno, muy bien. Se viene definiendo todo lo previo a la ejecución de tiros penales. Bueno, qué corazón fuerte hay que tener, ¿eh? Para estos momentos. Ahora sí le digo. Realmente. Ahora le digo lo que dijo hoy. ¡Haya corazón! Sí, es verdad. Bueno, vamos a ver. Creo que Valverde va a tirar el primer penal. Me parece que Uruguay va a rematar el primer penal. Comenzará la tanda de penales. Saluda Adelson Becker con Roger. Señoras, señores. Desde el punto penal se define la clasificación. Bueno, ya hay problemas. Antes de tirar los penales, ya terminó el partido, muchachos. Ya fue. Ahora falta que se peleen de la ejecución de penales. Vende Márquez, por favor. Por más lucha y más derecho para los trabajadores de la salud privada. FUCA, Artigas, PIN, CNT. Es la rivalidad, ¿no? Es la historia, la historia de la rivalidad de un lado y del otro. Exacto. Mar Quiñones allí estaba cruzando algunas palabras con José Magiménez. Vamos a ver quién va a tirar el primer penal. Valverde va a tirar, ¿eh? Valverde va a ejecutar el primer penal para Uruguay. Quantum Farmacia Homeopática le ofrece lo nuevo. El Drink Detox, energizante y antiinflamatorio para dolores musculares. Es el Drink Detox. Lo compra en Zulín Padilla 232, Centro del Ecuador y Garzón. Teléfono 477-35726, Quantum Farmacia Homeopática. Dando indicaciones el árbitro del partido de regla a los arqueros, ahí al borde del área mayor. Va con la pelota debajo de su mano izquierda el futbolista Federico Valverde. Va a rematar el primer penal. El hombre de la Real Madrid. El campeón de Europa, campeón español, el campeón de todo, ¿no? ¿No patea penales allá? Sí, no patea penales. En las definiciones de Real Madrid no va a patear. Bueno, ahora va a patear. Va a tirar Valverde la pelota, ¿eh? Toma carrera Valverde. Va a rematar. Pero va a anotar. Vamos arriba Federico Valverde. Con toda la categoría y la jerarquía que usted tiene. Valverde llegó, tiró. ¡Oh! ¡Oh! Abajo, bien rematado, fuerte, contra un palo. Inatajable para Becker. Anota el primer Uruguay. Bien, bien, Valverde. Seguro. Le dio tranquilidad a Uruguay. No es fácil patear el primer penal. La mete bien, ¿eh? Potente, rasante, sobre el palo derecho de Becker. Fernanda pudo hacer el arquero brasileño. Lleva ventaja Uruguay. Bueno, va a rematar ahora para el equipo brasileño. El jugador Eder Militao. Ataja Rochet. Ataja Rochet. No me gustan los ayeros que rematan penal. Pero bueno, ojalá tenga razón yo. Y que Militao haga méritos a lo que yo digo, ¿no? Bueno, va tirando la pelota, va tirando la pelota. Hace pastito con la pelota con la mano. Bueno, va a tirar a Eder Militao. Lo va a errar, ¿eh? Lo va a errar Eder Militao. Miró el piso con el cuervo haciendo esto porque está nervioso. Intenta disimular. Está nervioso, intenta disimular. Le va a pegar Militao. Va a tirar, lo va a errar. Va a tirar Militao. Lo va a atajar Rochet. Va a tirar Eder Militao. Vamos, vamos, Chino. Vamos, Chino, Rochet. Va a tirar Militao. Toma carrera al saquero Eder Militao. Pierna derecha. Haga zapado, Rochet. Vamos, Chino. Vamos, Chino. Vamos, Chino. Tiró. ¡Roset! ¡Roset! Notable el chilo. Rochet adivinó la intención. Voló contra el poste izquierdo. Se agigantó. Le dije, ahí va a errar Militao. Tiró. Magnífico, Rochet. Te la dije, Lecuerder. Le tengo fe a Rochet. Militao no lo tenía como pateador de penales. Te dije, un penal al menos Rochet va a atajar. Ojalá ataje dos y que acertemos los cinco. Vamos, Uruguay. Vitancur le va a pegar. Tengo tiempo. Una marca. Es de 1970 en Artigas. Óptica de Gran Gial. Más de 50 años al servicio de la salud. Visión de los artigenses. Óptica de Gran Gial. Berreta 426. Rubén Vitancur va a tirar. Ubicó la pelota Vitancur. Haga zapado el Guarrameta. Alisson Becker. Vamos, Vitancur. Vamos, Vitancur. Va a tirar. Llegó. Tiró. ¡Bol! Categoría clase A. Categoría clase A. Lo vio el arquero. Abrió el pie a borde interno. La metió contra el poste. Notable Vitancur. Uruguay. Dos a uno con un penal más. Bien, Vitancur, eh. Tranquilidad, serenidad, categoría, jerarquía. La colocó, eh. Cara interna del pie derecho. La coloca sobre el palo izquierdo del arquero Becker. Bien, Uruguay. Saca ventaja. Lavadero al toque. Lavado flex. Lavado especial. Común y completo. Lavado de motor. Lavadero al toque. Cáncer Argentina. Vivienda de los jubilados. Bueno, ahí es Pereira, el 19. Sabiños, el 20. Pereira es el que va a tirar, eh. Este es el que habló en la conferencia y dijo que Uruguay no se regalara. Ojalá. Pereira va a tirar. Pierna derecha. Agazapado el Guarrameta. Mira, reojo el arquero. Mira, fijamente la pelota. Vamos, Chino. Una más, te pido. Una más. Ahí va a tirar. Pereira se frenó. Llegó. Tiró. Gol. Bien direccionado. Abajo. Contra el poste. Tiró. Doble fue, ¿no? No. Pereira. Andrés Pereira. Pereira fue. Pereira fue el 19. Tiró Pereira. Termina acertando el gol. Sigue ganando Uruguay. Ahora 2 a 1. Remató bien Pereira, eh. Al palo derecho de Rochets. Rochets se jugó a la izquierda. Remató bien el jugador brasileño. El delantero Pereira. Uruguay gana 2 a 1. Penal clave. El tercero ahora para la Celeste va Georgian de Arrascaeta. El jugador del Flamengo. De Arrascaeta va a tirar. El tercer penal que es el penal decisivo. O clave. El que parte el grupo. El que parte la serie de penales. Ahí va a tirar de Arrascaeta. Vamos Georgian. Vamos Georgian. Vamos. De Arrascaeta le va a pegar. Georgian de Arrascaeta. Toma carrera. Pierna derecha. Llegó. Tiro. Gol. Gol. Bien. Levantó la pelota arriba contra el travesaño. Inatajable. Impecable Uruguay. Impecable Uruguay. Y la definición de los penales. Notable de Arrascaeta. Hasta ahora impecable Uruguay. Bien Georgian con categoría. Otro jugador con jerarquía. Con nivel. Con categoría. Juega en Flamengo. Patea. Este sí patea penales Fernando. Y pateó muy bien arriba. Seguro. Remate potente. Nada pudo hacer Becker. Viene el penal brasileño. Clave. Se ataca a Rochette ahora. Uruguay saca. Gran ventaja. Vamos Rochette. Doula le va a pegar. Doula le va a pegar al penal. Vamos Rochette. Vamos Chino. Otra más te pido. Para no hacernos sufrir hasta el final. Le va a pegar Doula. Mira. De reojo. Fijamente está mirando el arquero Doula. Está mirando fijamente a Rochette. Le va a pegar Doula hacia la pelota. Ahora mira el balón Doula. Va a rematar. Vamos Chino. Vamos Chino. Estás en tu noche, Roger. Esta es tu noche, Roger. Esta es tu noche, Chino. Le va a pegar a la pelota a Doula hacia el perfil de la derecha. Vamos Chino. Vamos Chino. Vamos Chino. Tiró. Doula. Tiró. Peor en el palo y afuera. Peor en el palo y afuera. Peor en el palo y afuera. La imagen de desazón de Doula. Y la vibración de Rochette que voló hacia ese poste. No sé si no iba a dar color atajado a Rochette porque voló muy bien. La pelota peor en el poste. Ahí está. Ahí está el pasaje a las semifinales de la Copa. Vamos Uruguay. Está más cerca Germán. Está más cerca. Ojalá podamos marcar ahora. Pero Rochette fue bien a la pelota. Doula es nervioso. Estaba nervioso. Pegó en el palo. Uruguay bien. Va Jiménez ahora. Va el capitán. Va el capitán para la clasificación. Si tira termina. Si anota termina. Si anota Jiménez termina. Vamos Josema. Vamos Caudillo. Vamos Caudillo. Le va a pegar Josema Jiménez. Arriba capitán. Arriba capitán. Está en tu pie derecho a la clasificación. Va Josema. Tiró. Tapó Alison Becker. Tapó Alison Becker. Tapó Becker. Bueno. Ahí tiene la oportunidad. Pero igual Uruguay está a un penal igual. Está a un penal de pasar. Porque arroba dos penales el equipo brasileño. Ahí está tiró mal Jiménez. No me gustaba Jiménez para rematar. No es un jugador para rematar penales. Es el capitán. Pero no me gustaba. Para esta ocasión de hoy. Va a Brasil ahora. Va al 22. Va al 22. Otra para Rochette. Si la ataja Rochette ganamos. Martinelli va a tirar. Bueno. Tenemos dos penales de ventaja. No podemos dejar escapar la clasificación. Si anota ahora. Anotando Uruguay. El quinto clasifica Uruguay. Le va a pegar Martinelli a la pelota. Toma Carrera Martinelli. Pero evitemos eso. Vamos Rochette. Una más te pido. Una más Chino. Va Martinelli. Llegó. Remató. Gol. Gol. Martinelli tiró. Bueno. Ahora tiene que anotar a Uruguay. No puede errar a Uruguay. Porque si no. Puede darle la oportunidad de empatar. Tiene que tirar. Anotar el último penal. Todavía a Brasil para empatar. Tiene ventaja Uruguay. Ahora vamos a ver quién remata Germán. Clave. Clave este penal. Si Uruguay convierte. Clasifica a semifinales. Va. ¿Quién? A ver. Ula. Ugarte. Ugarte. Manuel Ugarte. Ugarte. Vamos Ugarte. Manuel Ugarte va a tirar. Atención. Está aquí en el pie de Ugarte. La posibilidad de pasar. Si no. Cierra. Va a tener que anotar a Brasil para empatar. Dile Ugarte. Pero vamos Ugarte. Vamos Manuel. Vamos Ugarte. Vamos Ugarte. Aquí está. Aquí está. Este penal te pide Ugarte. No puede fallar. Dile Ugarte. Tira. ¡Gol! ¡Gol! Uruguay no va. Uruguay no va. Dejó el camino a Brasil. Uruguay a la tanda de penales. Con la imagen de Roche. Con la gran figura del chino Roche. Y el último penal de Ugarte. Se cargó de responsabilidad. Ubicó la pelota. Terminó tranquilamente. La colocó lejos del alcance de Alison Becker. Uruguay deja por el camino un gigante mundial como Brasil. Uruguay que también es un gigante. Va a camino a buscar otra Copa América para su gran cadena de campeonatos ganados a nivel de Copa América. Uruguay festeja. Se tira a los jugadores de la cancha. Se abraza a los valores orientales en el campo de juego. Hay lágrimas en la tribuna. Brasil queda por el camino. Sufrimos al final. Con la expulsión de Laita Hernández. Todavía hubo que aguantar a pierna firme. Ahí tuvo que aflorar la vieja garracha arruga. Y en los penales apareció el chino Roche. Y la fortuna de la pelota en el palo. Y después de la certeza de remate de Ugarte. Para que el tal el tanto. Y Uruguay continúa la Copa. Y ahora se viene Colombia. Uruguay no más. Uruguay que no ni no. Vamos camino. A la décima sexta Copa América. Uruguay no más. Uruguay no más resume todo lo que estamos viviendo. Uruguay clasifica la semifinal. Hacía mucho tiempo que Uruguay no le ganaba a Brasil por Copa América. Menos así. En tiros penales. Me recuerdo. Me voy aquel 1995. ¿Se acuerdan compañeros? Yo decía hoy al comienzo de la transmisión. Aquella definición por tiros penales en una final. Uruguay le gana a Brasil. No es poca cosa. Ganarle a Brasil en tiros penales. Todos los penales. Casi 100% de aprovechamiento. Solo el penal más raro de Jiménez. Uruguay se mete en semifinales. Colombia es el próximo rival. Partido dificilísimo. Duro. Lo vi Ugarte. Lo vi Ugarte y sabía que iba a ser penal. Fernando. Que iba a ser el penal. Porque es un jugador que tiene mucha técnica. Mucha calidad. Más allá que es un volante de contención. Es un clase A. Es un clase A. Ugarte cumplió. Pateó el último penal, Germán. Que no es fácil patear el último penal. Y mete a Uruguay en semifinales. Bien Uruguay. Bien Rochel. Vamos por Colombia. Bueno, hay que ver la emoción de los jugadores uruguayos. En el campo del juego. El abrazo de Rochel. Con Ronald Araujo. El abrazo de los jugadores uruguayos. Suárez. Que no le toca jugar hoy. Pero que es un líder. Y como día lo va a alentar a sus compañeros. Desde el primer momento. Con el asquiel abrazo con Rochel. Antes que remataran los penales. Antes que arrancaran la tanda de penales. Como decían. Dale que vos podés. Dale que en tus manos está la posibilidad. Dale que en tus manos está la certeza de que Uruguay va a continuar en carrera. Ahí está Jiménez. Que marró el penal. Pero que entró en un momento bravo del partido. Que entró en un momento complicado. Por la lesión de Ronald Araujo. Entró frío. Y tuvo que marcar a jugadores muy rápidos. Como Hendrik. Y como Rafinha. Y se las ingenió. Bueno, Uruguay con la vieja garra de Charrúa. Con la estirpe uruguaya. Con la categoría también. No solamente con la garra. Porque no. Solamente la garra no alcanza. Con la categoría. Con la capacidad del jugador uruguayo. Bueno, deja por el camino Brasil. Y hubo que aguantar con 10 jugadores. Y se aguantó. Aguantó. La pierna firme. Dejando absolutamente todo. Y me viene a la memoria. Aquella última pelota de Valverde. En aquel mano a mano con el jugador Martinelli. Que tiró un pelotazo con bronca. Afuera de la cancha con dientes apretados. Como querían decir. Bueno. Vamos a tener que definir a la más brava. Vamos a tener que del punto penal. Seguir en carrera. Ya que de los 90 minutos no se pudo. Esto creo que es crecimiento, Germán. Esto es crecimiento para Uruguay. Para lo que se ve en el torneo. Una semifinal complicada con Colombia. Una posible final. Ojalá que con Argentina. Porque le quiero ganar a Argentina. Pero está bien que Uruguay pase por esto, Germán. Porque si tenemos que pasar en la final. Uruguay va a estar preparado. Para estas instancias de tiros penales. Bueno, yo me despido. Feliz, obviamente. Muy contento por esta victoria uruguaya. En esta Copa América. Y que bueno, Uruguay. Parece que la Copa América fue hecha al dedo para Uruguay. Como le hizo al dedo, ¿no? Porque mire que hemos pegadole batacazos a los grandes de América y del mundo. A Argentina le ganamos en la casa por penales. A Brasil le ganamos ya con aquel gol del Patito Aguilera. Ya en la década de los 80. ¿Te acuerdas, Fernando? Con el centro de Venancio Ramos allá. En Bahía. En Bahía. En el 3. Con aquel 80 y creo que sí. 80 y algo. Con el centro de Venancio Ramos. Y el golpe de cabeza del Patito Aguilera. Después le ganamos en el centenario. Con esa definición que decía Tati en el año 95. Con el último penal rematado por el Manteca Martínez. Y que terminó decretando o consagrándose Uruguay campeón de América. Después vino a los penales contra Argentina de Messi. Y terminamos dejando eliminada Argentina. Con el último penal del pelado Cáceres. Que terminó consagrando a Uruguay a la final. Pasando Uruguay a la final. Posteriormente antes Paraguay. Y después a la postre Uruguay fue campeón de América. Bueno, y ahora. Todo indica que Uruguay tiene un camino importante. Difícil. Difícil pero con mucha confianza de que Uruguay ha pasado una prueba. De fuego. Hoy ante Brasil. Y en los penales ha clasificado. Yo me despido con una gran alegría. Cierra mi trabajo, Marquez. Ha sido una transmisión. Diría un relator de Montevideo. Una transmisión manga larga. Que arrancó temprano y termina pasado la medianoche. Arrancamos terminando relatando un sábado y terminamos un domingo. Pero con mucha felicidad. Señoras, señores. Cierra mi trabajo, Marquez. Si viene el comentario de Martín Suárez. La invitación para mañana a estar. Desde las dos de la tarde. Con la previa. Dos y media. Va el partido San Eugenio ante Nacional de Salto por el Campeonato de Clubes del Interior. Hasta mañana. Que pasen bien. Arriba Uruguay que no ni no. Vende Marquez.